¡Puta mierda! ¡Si es una niña! Está jugando con un avión, ¿eh? La niña llena de sangre. Haciéndolos... Ponte la brújula que nos vamos hacia la cueva ya. Me tengo que ir hacia el sur, pues vamos hacia el sur. Vale, necesito encontrar una cueva para llegar allí abajo, tío. Por aquí había una cueva, ¿no? Vale, ahí hay una cueva y aquí hay otra. Vale, mira, aquí juraría que esto es la cueva. Vale, es que esto es la cueva, ¿eh? Nos vamos a meter por aquí ya de una maldita vez. Vale, yo creo que desde aquí podremos largarnos hacia abajo. Eso espero, tío, porque me va a tocar mucho los huevos si no es así, ¿eh? Vale. Y ahora tenemos que volver a bajar otra vez. Esta cueva, no me acuerdo dónde llevaba, ¿es la del traje de buzo? No, ¿no? O sí. Bueno. Me tengo que ir por aquí. Vale. Baja para abajo. Por suerte no deben haber mutantes ya. Déjame guardar la partida. Ahora que no estoy en la nieve, porque si tengo que volver a empezar desde la nieve me voy a cagar en todo. Vale. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. Ah, por aquí. Vale, vale, vale. Ya no me acordaba de eso, ¿eh? Vale, sí, 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 sí. ¿Ves? Aquí nos lleva el agujero. ¿Te has quedado o no? Vale. Coño, entra. Aquí nos lleva al cacho de agujero, que por aquí es por donde podemos ir bajando hacia abajo. Vamos a coger cosas, porque las vamos a necesitar. Vale. Pastillas. Todo lo que podamos, todo, 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 todo lo que podamos. Vale. Vamos a construir. Es que ahora ya entro, ¿sabes? Ahora en nada entro hacia el laboratorio. Bueno, primero me tengo que cargar a los caníbales que hay aquí abajo. Reloj, 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 reloj. Madre mía. Eso está muy mal hecho, ¿eh? Que no pueda coger el reloj bien. Y esto, con esto, y esto, con eso. Vale. Ya está, ¿no? ¿Qué coño pasa? No sé. Le he puesto como 200 veces la savia esa. Y esto... Vamos a meternos otro cóctel. Y otro cóctel. Vale. Coge bebida. Comete una pastillita. Vale, por aquí habían... Palos no me hacen falta. Refresh. Estos son putas bengalas. ¿No habían... Explosivos por aquí? No sé. ¿Qué coño es ese puto ruido? Vale, sí. Era por aquí, ¿eh? El sitio más fácil para bajar. Vale. ¿Qué onda? Me cago en la puta. Que me he quedado aquí encerrado ahora. ¿Para qué? Ahora me he quedado aquí. Pues qué bien. A ver si con la herramienta de escalada puedo subir. No, no. Me he quedado aquí. Vale. Me he quedado, ¿eh? Me he quedado... O sea... Se acaba de bokear el juego. Me cago en la puta. Necesito acabarlo, tío. Vale. A ver si esta vez no me pasa lo mismo. Porque me he cagado en todo, ¿eh? Tómate esto. Vale. Ahora esto. Ahora esto. 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 Esta ya... Como está hecha, ya está. Ahora reloj, reloj. Esto, 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 esto. Esto, esto. Vale. Vale. Fuera. Y fuera. Ahora. Más. Cóctel. Otro cóctel. Vale. Esto. Con savia. Y esta. También con savia. Vale. Yo creo que guay, ¿no? Katana. Quítate el traje de buzo. Me pones muy nervioso con el traje de buzo todo el rato puesto. Aquí hay refrescos, pero no... No, no había refrescos. Habían... Putas bengalas de los cojones. ¿Vale? Vale. A ver. Esta vez, ¿cómo lo hago el rollo? ¿Vale? Primero nos vamos aquí. Luego nos vamos a esta. Y a esta. Luego de aquí. ¿Vale? De aquí voy a bajar a esta. De esta. Aquí. De esta. Tiro para aquí. Vale. De aquí a aquí. Vale. Perfecto. Vamos a empezar a matar, ¿eh? ¿Va a llegar esto hasta algún zombi de esos? No. No ha llegado. Hasta este sí. Vale. Lo que vamos a hacer es tirar una bengala. A ver si sirve para algo esto. No sirve para una mierda. A ver si puedo dar algo, ¿no? Vale. Uno muerto. Y el otro. Otro muerto. Vale. Perfecto. Y ahora me falta el capullo este. Vale. Perfecto. Vale. Lo matamos, ¿eh? Lo matamos, ¿eh? Vale. Perfecto. Coge flechas. Vale. Vamos a ponernos esto. Esto para la vida. Alguna barrita. Vale. Vamos a coger las flechas que hemos tirado aquí. De estos. Ahí hay mierda, ¿eh? Ahí hay mierda, ¿eh? No me mola que haya otro mutante gordo ahí. En el avión no hay absolutamente nada. O sea, en el helicóptero. Vale. Ahí hay un montón de mutantes. Bueno, mutantes no. Eh, caníbales. Y aquí hay mutantes. ¿Vale? Hay un mutante gordo. A ver si me puedo subir. Por aquí. Voy a poder subir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. No he podido, ¿eh? Pues vamos a dispararle desde aquí. ¿Va a poder subir aquí arriba? No, ¿no? Vale, vale. No puede subir arriba. O sea, perfecto. Vale. Muerto. Está muertísimo, ¿eh? Vamos a pillarle la piel para más protección. Las flechitas. Y una flecha que se me ha quedado aquí. Vale, ahora sí, ¿eh? Parece que esto va yendo en marcha. Ya tenemos más protección con la piel de los mutantes. Vale. Hay otro, ¿eh? Hay otro. Puta mierda. No me ha dado tiempo, ¿eh? A subir a la piedra. Vale. Eh, eh, cabrón. ¿Y tú cómo has subido? Si el otro no ha podido subir. Me cago en tu puta madre. Va, venga, va. Pero muere ya. Muere ya. Vale, ya se ha muerto, ¿eh? Se ha muerto... Se ha estampado. O sea, la última... El último piño que ha hecho ya a tomar por culo. Vale. Vamos a ponernos... Otra protección. Vale, yo creo que ahora... Yo creo que ya está, ¿no? Ya se acabó, ¿no? De tantos putos caníbares. Hay mutantes. Vale, sí, sí. Ya está. Ya tenemos aquí el agua. Vale, esto es la entrada. Curaría. Por aquí tiene que estar, ¿eh? La entrada. Espera, déjame ponerme el traje de buceo. Porque si no, me voy a morir. Vale. Por aquí tiene que... Mira, 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 mira. Esto es la entrada ya. Así que, vámonos. Así que, vámonos. Vale, digo yo que será por aquí, ¿no? Vale, digo yo que será por aquí, ¿no? A ver si llegamos ya al final. A ver si llegamos ya al final. Vale. Vale. Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado. No sé dónde, pero hemos llegado. Aquí tenemos... Un papel. Vale. Dibujo... Dibujo de Timmy nadando. Calaveras. 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 Vamos a ponernos la linterna. Vale, a ver qué más hay por aquí. Qué nos encontramos. Aquí hay huesos. Calaveras, calaveras. Vale. No hay mucho, ¿eh? Solo hay calaveras de mierda. Vale. Mirad el pasillo como es. Estamos yendo, ¿eh? Estamos yendo al laboratorio. Esto es... Me cago en la hostia. Vale. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante. Vale. Mutantes. Mutantes extraños. Vale. Vale. ¿Sí? No. ¿Lo vas a morir ya o no? A ver si viene ya. Me cago en la hostia. No, sí. Este no se muere. Venga. Venga. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado... Le ha costado... Le ha costado un poco morirse. Vale. Hemos encontrado... Una foto. Raycar. Vale. Perfecto. Ya tenemos todas las flechas. Eh... Me dice que me construya una hoguerita porque tengo frío. Vamos a hacerle caso. Vamos a construir... Una hoguerita. Me la voy a construir... Aquí. Que no estorbe. Vale. Nos construimos hoguera. Y... Cadáveres. De los zombies. Unos por aquí. Suena puro eco, ¿eh? En la cueva esta. Vale. Esto por aquí. Vale. Pues ahora a esperar un poco. Vamos a ponernos la linceta también. A esperar a que los huesos... Se acaben de quemar. De momento... Vamos explorando por aquí. Pero esto es una cueva subterránea, ¿eh? Esto es una cueva debajo del agua. Así que... Cuidado, ¿eh? Y mira cómo está todo montado. Está guapo, ¿eh? Vale. Ya se ha destrozado uno. Vale. Los huesitos. Los huesitos que no pagan. No, esto no. Vale. Es que... Me tengo que ir construyendo esto. ¿Ves? Ahora ya tengo... Tengo bastante protección. Eso es lo importante. Vale. Eh... Seguimos, ¿eh? Esto... ¿Esto qué es? Esto parece de... De hueso. No sé. Muy extraño. ¿Te puedes romper? Sí. Te puedes romper. Pero no hay nada dentro. Es piedra. A ver, sube. Hostia, tío. Qué tonto del culo. Vale. Hay dos caminos. Este por aquí... No, vale. Llegan al mismo lado. Llegan al mismo lado. Pensaba que no. Esta... Esto aquí... No es nada. La misma entrada. No sé si se va por ahí abajo. Y este... También. Vale. Esto me da un poco de... De mal rollito, ¿eh? Estamos encontrando de todo. VHS hemos obtenido. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar el VHS. Mira, 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 mira. Se los fue, ¿eh? Se los fue de las manos. El experimento. Aquí están haciendo el experimento con los... Con los mutantes. Vale. Algún tipo de experimento se les fue de las putas manos. Y... Y se han ido a la mierda todos. Se han ido a tomar por culo, ¿eh? Eso les pasa por jugar con lo que no han de jugar. Se les fue de las manos. Los... Rollos Resident Evil, pues lo mismo. Mira, aquí hay huesos. Ya me preparan huesos. Vale, a ver. Sin herramienta de escalado no podría... No podría venir, ¿eh? Aquí. Menos mal. Pero tengo todo. Sí, ya está. Baja. Madre mía. Me da mal rollo. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy bastante nervioso porque... Es que estoy llegando al final. O sea, esto realmente es el final del juego, ¿sabes? O bueno, la cueva del final. No el final del juego, pero es la cueva del final. Vale, se puede saber qué ha pasado. Porque se me ha quitado el lincet, ¿no? A ver si le puedo... Dar. No le he dado, ¿no? Vale, muerto. ¿Habrá otro? Sí. Hay otro ahí durmiendo. No sé por qué están durmiendo. Vale, muerto también. Vale, 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 vale. Vale. No te esperaba a ti, ¿eh? No te esperaba a ti para nada. ¿Vienes? Vale. Vale. A ver si... Si lo reviento ya o no. No te vayas, tío. Qué pesado. Qué pesado. Puta madre. Me he tirado hasta la polla. Me voy a combinar esto. Porque es que si no, cuando apunto no veo nada. Vale. Vale. Oh, oh. ¿Qué pesado? ¿Qué haces? Vale. Fuera. Maltito mamaluque. Maltito mamaluque. Maltito mamaluque. que no me dejaba en paz vale, yo he venido de aquí no, es más que nada para ver si si están todas las flechas que no quiero ir gastando flechas, ¿sabes? así a lo tonto vale, aquí hay otro cuerpo vamos a ponernos la katana claro, ahora la putada es que cuando me pongo la katana aunque no lo puedo combinar con nada, ¿no? vale, pues vamos a hacer eso katana y ya está y persigue para iluminarme un poco aunque se vea todo rojo, pero así me ilumino un poco vale, no, yo es que era más que nada era para ver para destruir las cajas, ¿sabes? a ver si había algo o sea, aquí es que ¿qué es eso? bengala vamos a coger un cóctel vamos a coger un cóctel vale, a ver si viene el maldito caníbal ese faltan comandos y no nos paga por eso no hay muchos comandos claro, tío ¿quién no va a querer cobrar y no pagar? me cago en la leche ¿y yo por qué tengo que pagar, cabrones? si el que está aquí dando el callo soy yo venga, va fuera, fuera a ver ¿os habéis quedado con la movida de que estamos en la cueva de los del final? ¿has visto que raro es este caníbal, tío? es muy raro, ¿eh? Lara Walking, gracias por el follow muchas gracias, Tiberia o Tiberio Tiberia o Tiberio no sé lo que eres muchas gracias por el follow uno más en la familia Tiberia a ver de puta madre acabamos de matar a este a este pestoso caníbal vale, déjame comerme alguna barrita energética siempre va bien ir con barritas a todos lados que hemos guardado vamos a seguir vale, nos queda poco si os fijáis las paredes dejan de ser de cueva parecen ya ya son formaciones ¿no? ya más hechas por el humano mirad que tenemos aquí un dibujo trambólico de la puerta básicamente de esto o sea el dibujo es de esto vale esta es la tarjeta que hemos cogido antes al principio del stream perfecto estamos aquí estamos aquí estamos ya dentro cuidado vale esto no sé de dónde va esa cuerda vale voy a tener que subir igualmente me acabo de pintar de rojo perfecto para los caníbales que nos vayamos a encontrar aquí dentro pues claro recordar que aquí ha habido aquí ha habido la liada esa grande ¿sabes? se ha liado parda antes o sea se les ha escapado un un mutante como el que no quiere la cosa la lió pardísima matando a todo el mundo o sea que tengo vale me falta uno vamos a vamos a hacernos un escudo de hueso que es me falta un escudo prácticamente vale y déjame ponerme no esto ya vale tenemos que ir por aquí arriba es como si alguien hubiese intentado escapar por aquí o directamente ya es así ¿no? porque todo esto está hecho por un humano o sea todo lo que vemos aquí es como una tienda como tela de tienda de acampada o algo así vale tenemos que bajar hacia abajo ok porque las puertas están cerradas vale vale ahora lo pido esta es una puerta esta es una puerta pero está cerrada entonces vas por los conductos de ventilación vale vale todo correcto mira aquí tenemos imágenes tenemos fotos vale esta es la que hemos visto en el vídeo vale más pintura ya estaba pintado de rojo pero bueno da igual me pinto más no pasa nada ¿y esto qué es? tela obtenido pero vale vale tenemos que ir agachados ¿eh? podemos ir por aquí o por aquí no tengo ni puta idea la verdad si esto no sigue vale más tela vale esto no sigue esto simplemente es llegar aquí ah sí 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 hay una cuerda vale y por el otro lado ¿para dónde vamos? claro no me he quedado con la intriga de ¿para dónde va para el otro lado? ¿sabes? déjame mirar hacia dónde va en teoría tiene que haber uno de los dos lados vale esto no era nada perfecto esto simplemente es para coger cosas aquí se escondía alguien ¿te has fijado? aquí se escondía algún niño o algo porque mirad es como una habitación el bol de comida agua y tal un libro notas muñequitos qué mal rollo ¿eh tío? con su lucecita sus cojincitos y dos flores posiblemente o Timmy o la niña o la niña o Timmy o la niña se escondían aquí la niña es que no me acuerdo como se llama ahora vale vale perfecto mirad aquí el mutante todas las cosas que hay vale tenemos comida aquí ¿esto qué es? vale muy bien para hacer bombas me puedo incluso sentar un ratito si quiero pero no me apetece sentarme tenemos trabajo que hacer como para sentarnos ahora en una silla vale hay para hacer muchas bombas lo bueno sería encontrar relojes porque placas base muy bien hay muchas pero relojes no ¿esto qué es? anda para beber agua pues de puta madre regalado ¿no? regalado mucho dinero bueno mucho tampoco dinero monedas monedas calderilla que alguien se ha dejado ahí vale no voy a comer más porque quizá luego lo necesite estaría guapo que alguien se hubiese dejado un reloj dinero dinero vale no puedo llevar más alcohol bueno no pasa nada no pasa nada a ver si hay algo más por aquí más dinero me puedo seguir sentando no quiero sentarme aquí también me puedo sentar y aquí también vale perfecto vale coño a ver una cosita si yo me compro una botella de algo todo unión bajo 13 vamos tiberios o sea me quedo el refresco vale 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 es un refresco ya entré pero personas que entrar no vamos tiberios oye por dónde salgo gente alguien alguien tiene una pequeña noción de por dónde cojones puedo salir porque la puerta está chapada la puerta está un poco cerradísima no sé qué tengo que hacer cómo entro no 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 porque si le meto una bomba voy a gastar una bomba para nada no a lo mejor ahí por aquí claro por cojones no tiene que ser por aquí vale sí sí era por aquí por los tubos estos vale seguimos no sé que había era un coche puede ser vale no para el otro lado no puedo ir a ver sí 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 linterna bueno en este caso arco vale no no hay nada vale aquí estamos como donde no sé parece un hospital de niños puede ser sí un hospital de niños hay muchas cosas juguetes de niños y de todo mira qué mal rollo o sea no sé qué cojones tienen aquí es como ya te digo un hospital un hospital para para peques seguramente harían experimentos y mierdas los cabrones aquí ostras ostras vale tenemos los bebés eh bebés mutantes vale me sale mal cargarme así los bebés pero es que claro no no quiero que me maten ¿sabes? vale déjame ver a este lado aquí hay una puerta que quizás no se abra no porque necesito un código y está como extraño necesito un código igualmente tampoco puedo pulsar los botones para el código así que a tomar por culo vale estos bebés están muertos sí pero hay uno que no mira este están como quemados ¿te has fijado? están están como están como quemados vale ahí hay una puerta ¿qué hay por aquí? vale ok y por aquí vale mira si te fijas son salas aquí había un caníbal qué mal rollo pero un caníbal pequeñito ¿no? sí mira qué mal rollo tío experimentos a saber experimentos a tope con la gente mira mira este cacho de masa extraño hijos de puta está haciendo mutaciones aquí con la peña ¿para qué es eso? hostia puta madre chaval no va a entrar en la lista de cosas pendientes ¿qué dices? ¿el qué? puta madre ¿qué coño haces aquí? ¿por qué me sigue? no quiero yo pelear contigo mira, mira, mira los mutantes dios y esta mierda se le fue de madre esto qué asco tío son mira, son ojos oye, ese mutante no para de tocarme los huevos yo pues en caso me largo yo me largo mira, mira property of Megan vale, la Megan la Megan es la niña vale mirad dibujos Megan Cross la Megan Cross Megan Cross es la peque que estaba aquí vale mirar, mirar, mirar Subject 82 C6 puta madre qué cabrones está haciendo experimentos de mierda madre mía vale, déjame beber agua menos mal que hay agua por todos lados vale, esto qué es dónde estoy ahora mismo y aquí porque no puedo entrar vale informes informes a tope esto es el artefacto si no me equivoco es el artefacto mirad la biosimbiosis que hay aquí está interesante está muy interesante esto es la parte la parte final de este juego y me lo voy a pasar por cojones o eso espero vale se puede saber por qué la linterna no está puesta ah, porque quizás se ha acabado la pila ¿no? a ver hostia tengo que desmontarlo tío tengo que desmontarlo desmonta capullo a ver elimina elimina arco desmonta vale arco para tu casa para tu casa muy bien linterna pila vale ok venga aquí que hay aquí no hay nada más mira sí la que se lió aquí la que se lió aquí fue pequeña me da comida me lo zampo what déjame ver qué tonto vale fuera fuera muertins vale ¿dónde estoy? no sé dónde estoy uy mira 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 este tío colgado ahí y claro aquí no puedo entrar porque esto está sellado se ha colgado y todo de la que lió paredísima madre mía no no mira 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 venga salta salta casi eh y ahora me toca me toca matarlos eh a todos como saltan eh venga va salta salta ¿no quieres saltar ese? vale perfecto uno aquí uh al vuelo eh vale 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 ok lo 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 muertísimo eh está a ver qué hay por aquí déjame poner la de linterna que no veo una mierda aquí está todo oscuro mira trapos trapos y botellitas eh vale trapos y botellitas eso quiere decir que me haga cócteles molotov vale cócteles molotov eh más trapos y más trapos los trapos que me tengo a saber de quién coño son mira 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 las incubadoras mira el bebé mutante donde hacían los bebés vale escucho escucho algo no sé el qué pero algo estaba escuchando a ver si puedo pasar ya puta madre no puedo pasar ah no puedo pasar por ahí en serio si no tengo que poder pasar o sea que tampoco me lo han ah que hijos de puta o sea en serio es la tontería esta tengo que hacer así vaya es un nombre vale esto es la máquina esto es la máquina la máquina esa que hemos visto en el vídeo donde tenían a Timmy vale que es la máquina con la que intentaron resucitar a Megan lo sé con el segundo artefacto vale tenemos una cinta de música madre mía that is there papa muerto madre mía esto tiene pinta de que lo ha hecho la colgada de la Megan clavándole los lápices por todos lados vale vale perfecto se fue al carajo el plan vale no podemos entrar aquí no y mi hijo donde cojones está o sea llevamos todo el episodio buscando al niño mira está ahí dentro todo el episodio no puta madre wey ¡Suscríbete! ¡Está muerto, tío! ¿Está muerto? ¿O tiene toda la pinta de que estaba muertísimo? ¡Míralo! ¡Está reventado! ¡Bua, chaval! Vale, hay posibilidades. ¿Vale? Ahora representa que la máquina esta... Es como que la va a revivir, ¿no? Vale. Falta meter a alguien ahí. Falta meter a alguien ahí, ¿eh? Falta meter a alguien ahí. ¿A quién cojones podemos meter? ¡Hijos de puta, eh! Han matado a mi hijo, ¿eh? O sea, lo han reventado, ¿eh? Con la máquina esta de mierda. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué feos, chaval! Aquí son, ¿eh? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! human, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale, a ver este... Se va, se va. Vale, a ver... Mis seguidores no se están enterando de nada, que están hablando ahí a su puto rollo. Ya me gusta, ¿eh? Que habéis dado vuestro rollo, pero cabrones, mirad el juego al menos. Estamos en algo súper interesante ahora mismo. Yo me he quedado un poco en shock con lo que ha pasado. Me he quedado un poco rayado con lo del Timmy. Ahora no sé qué pollas estoy buscando. O sea, representa que estoy buscando a alguien para meterlo en la máquina. ¿Vale? Por aquí hay sangre. O sea, voy viendo todo el rato estas huellas de sangre. ¿No ves? Han venido de por aquí. Se meten por aquí. ¿Aquí qué hay? Vale, aquí hay ropa, placa, vale, vale. Placas, placas, pero los cabrones no me dan relojes. Entonces, ¿yo para qué quiero placas y pollas si no me dan relojes? Mira las huellitas, ¿eh? Y son huellas pequeñas. O sea, son de pies. Mira, mira, mira. Daddy. Daddy está enfadadísimo, ¿eh? El Daddy está enfadadísimo. Vale. No hay para guardar aquí. O sea, en todo este sitio no he encontrado nada para guardar. O me maten la leoparda, ¿eh? Vale, si me pongo... Si combino esto... ¿Lo puedo combinar con fuego o con algo? Flechas con veneno. Flechas incendiarias. O sea, con esto... Con esto... Vale. Vale, perfecto. Vale. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Entonces, para ponerme las flechas incendiarias o las otras... Pues se me da tela. Vale. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto es agua? No, no. Ah, no, qué susto. O sea, si es agua, es lo que hay... Qué guapo, ¿eh? Pero es de cristal. Vale, esto... No sé qué mierda es. ¿Para qué sirve? Son botellas. Vamos a llegar hasta el final. ¡Puta mierda! ¡Si es una niña! Está jugando con un avión, ¿eh? La niña llena de sangre. Haciendo los dibujos del... ¡Hala! Se le ha ido la puta pinza, ¿eh? A la niña. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me señalas? O sea, la han revivió. La han revivió y se le ha ido la castaña, la niña. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No está! ¡El monstruo final! ¡El monstruo final! ¡Puta madre, chaval! Al igual me quedo yo aquí, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Me voy a poder ir? Ni de coña, ¿no? Si es un monstruo que... ¡Oh, no! ¿Lo que hace aquí detrás? ¡Puta madre! A ver. ¿A dónde vas? ¡Puta madre! ¿Qué haces ahí al final? 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 ¿Me haces ahí al final? ¿Qué haces ahí al final? No, baroco de mi papa. Vale, 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 vale. A ver, a ver. No, 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 no. ¿Vas a reventar o no? ¡Hijo de puta! Si se te lo deja aquí. ¿Pero por qué haces eso todo el rato? A ver si viene Joder, me he quedado sin Bueno Vale, con esto no hago nada Con esto no hago nada No, 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 no 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 estoy dando Me lo he cargado Me lo he cargado Vale Me lo he cargado, eh Qué tensión Es que con la katana no le daba, tío No le daba, ¿sabes? Vale, ahora qué Vale, ahora estoy llevando Estoy llevando a la niña, eh Vale, por aquí no hay nada Vale Claro, ahora Ya tengo la niña, ¿no? Ahora sí meto la niña otra vez En el sitio ese de mierda Donde está mi hijo O sea, me va a devolver a mi hijo, ¿no? Claro Tiene todo el sentido del mundo Yo paso de los bebés, eh Yo me piro Que se queden por aquí Corriendo Que venga otro a matarlos Guau, me he cargado al boss Al boss final, eh Bueno, yo creo que es el final Vamos, como haya otro más Me voy a cagar en su puta madre Vale Vale, era Era por aquí Sí, por donde hay las huellas de sangre Vale Y me ya voy Ya voy a rescatarte Vale, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, es aquí ¿Esto qué es? Este dibujo Vale, no, no sé lo que Vale Venga, ahí A tu casa Puta madre Vale, tenemos la keycard dorada, eh La que nos saltaba Para abrir la tarjeta de La tarjeta del barco O sea, la puerta del barco ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora tengo dos muertos Tengo al Timmy muerto Y a la otra muerta Aquí también No entiendo nada ¿Para qué hago yo? Level sample required Aquí me ponía Do second artifact O sea, aquí Mira Lo del segundo artefacto Que lo he leído antes Cuando he entrado Y la tarjeta amarilla Lógicamente Me sirve para esto Vale Y el segundo artefacto ¿A qué se refiere? Para esto lo de roca Esto está construido En la misma montaña Del juego Construyeron Todo el tema Del laboratorio Vale Pues nada Tiene que ser por aquí ¿Por cojones? ¿Sí, no? Sí Vale ¿Ves? Lo construyeron En la misma montaña La montaña esta Debe ser Algo especial O alguna cosa así Vale Nos tenemos que meter por aquí Yo voy de rojo, eh Voy de rojo Por el tema Caníbal De linterna Está quedando sin fila Y no me mola Vale Por aquí Por aquí No Vale 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 Está guapísimo, eh O sea Este final No me lo esperaba Nos hemos cargado El monstruo La verdad es que Nos lo hemos cargado Bastante rágido No, no Yo pensaba Que me iba a costar más Que me iban a matar seguro Porque no tenía Guardado Vale Herramienta descarada Le hechad Acéptame Envíale Una molesta musical Si me reacciona La música molesta Si me tiene que volver a poner el cuerpo Para mí no En catalán es mejor Para mí Porque lo veía Así La celula La celula Es catalán ¿Qué estáis hablando? Cada quien no Acéptame Música molesta Dive reacción a la música molesta Mata los celulitas No 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 hacía falta Tío No hacía falta Matar a nadie Tenía que Poner a la Megan Ahí Ahí dentro Pero Me está diciendo Que el cuerpo Tiene que estar vivo Tío O sea Que no vale Un cuerpo muerto ¿Sabes? Un cuerpo inerte No No vale Para la máquina Tengo que poner Un cuerpo vivo Para resucitar Al Timmy ¿Y dónde cojones Saco yo un cuerpo vivo? ¿Sabes? Esa es mi pregunta Ahora me estoy yendo Al segundo artefacto Vale Y imagino Que en el segundo artefacto Encontraréis lo que busco A ver Hay una botella de gas Sí Déjame coger esto Vale Vamos a ponernos El traje Porque me tengo que ir Para el agua No Él se tiene que poner En la máquina Dentro no Porque dentro Ya estaba puesto Que con él Resucitaron a la Megan Y a la Megan Se le ha ido La puta olla Y se ha convertido En el monstruo Ese chungo Que he matado yo Después Entonces Como ya estaba muerta Al ponerla yo En la máquina No ha servido Absolutamente De una mierda Porque Necesita Alguien vivo Como era Timmy Para resucitar A A Timmy ¿Sabes? O sea Tiene que estar vivo A quien ponga En la máquina Esa Con pinchos Oh What What the fuck Chaval ¿Para qué? Piedras ¿Por qué? ¿Por qué hay mil cadáveres? ¿Por qué está lleno De cadáveres? Vale Mira, mira, mira Mira lo que hay ahí abajo Tengo que bajar abajo Tengo que bajar abajo Vale Vale Eh ¿Qué haces, tío? Oh no, mierda Me he caído Ya está Ya me he desteñido Ya me he despintado Con lo guapo que iba yo He pintado ¿Y qué hay ahí abajo? Si no veo nada Ahora escucho un Un puto monstruo de esos Vale Vale, es por aquí, ¿no? Entonces Vale O sea, tenía que bajar abajo Y cruzar esto ¿No? No sé Es lo que me da a entender a mí Me enteré Que todo me engaña ¿Qué estás poniendo, tío? Vaya comandos Estás poniendo, Red No me pongas comandos de mierda Oye, a ver ¿Yo he bajado por aquí? ¿Sí, no? O por aquí No, por aquí no hemos venido, ¿eh? ¿Para qué no? A mí no me suena esto, ¿eh? Vale Vale Vale, no me he despintado, ¿eh? Sigo estando de rojo La puta Estamos en otro laboratorio O sea, hemos recorrido mil cuevas Y mil mierdas Para llegar a otro laboratorio Mira, 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 mira Mira, 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 mira Qué bonito, ¿eh? Súper bonito eso Guau What the fuck, chaval Mira, mira, mira En la pared, ¿eh? Pegaos Incrustados, ¿eh? Madre de Dios Qué puto asco Tiene que coler súper mal esto, ¿eh? Esto tiene que coler a mierda, ¿eh? Pura Y aquí no hay nada No hay nada Vale Pero, hijo de puta ¡Ay! ¡Me cago en tu madre! Ah, vale, vale Que es por aquí Qué cilipollas, ¿eh? Vale, pero aquí no hay nada ¿Hay comida? ¿Esto es comida? Está vacío Vale, me siento aquí con los muertos Es mejor Mola más Vale, a ver Déjame papear un poco Porque Me voy a A desnutrir al final HDMI, ¿eh? No hay nada Bebe un poco de agua Bueno, al menos aquí dentro Hay agua Y hay cositas Así que muy bien, ¿no? Está mejor que irte a buscar la vida por el bosque Y aquí tampoco hay nada Vale Le tiro ¿Para qué? Otra vez Maletas, ¿eh? Encontramos maletas en mitad de la mierda Vale, bengala No sirven para nada Es que yo no he hecho servir las bengalas aún en toda la partida O sea, en todo lo que llevamos de De juego Vale, pues nada No le puedo dar ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora me tiro pa' abajo? Venga Vamos pa' abajo Vaya movida Ascensor, ¿eh? Estamos yendo a Narnia, ¿eh? O sea, me Me estoy yendo a Narnia Un poco más cuidado con el lenguaje O te vas baneada Permite a tu Google 13 Decir lo que quiera Stream elements, ¿eh? Bueno Mira dónde estamos Mira dónde estamos Estamos en la montaña nevada, ¿eh? Madre mía Mira qué guapo El paisaje Espera, por ahí tenía yo mi casa, ¿eh? Por algún sitio de por ahí Madre mía Vaya movida Esto parece alienígena ya, ¿eh? Claro, este Esto es el artefacto Mira, mira, mira Esto es el artefacto, ¿eh? Esto es la movida Esa que teníamos aquí Vale Hay botones Vamos a apretar este botón Presto, confirm Era la foto de Timmy Vale Actívate Sí, sí, activa Actívalo, chaval Actívalo, actívalo Actívalo ¡Hombre! Vaya, a tope Wow Actívalo 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 wow o sea esta máquina sirve para explotar los putos aviones que es lo que me había pasado a mi vale, ahora entendemos por qué el avión se había estrellado o sea, el avión donde íbamos se había estrellado porque este había utilizado la máquina para que nos matáramos para que nos cayéramos y secuestrará a Timmy mira a Timmy, mira a Timmy con sus tics súper raros secuestrará a Timmy para revivir a la Megan pero la Megan se ha convertido en una zombie rara y ahora este ha hecho lo mismo habrá utilizado a otra persona o a otro niño para revivir a Timmy y ahora está aquí Timmy con los tics estos mira, mira, mira bueno, espérate porque se le va a ir la olla mira, mira, puedes verlo en el cover me siento que estás realmente blaringando las líneas entre factos y ficción oh, ¿es que es el asco? hey, ¿quieren una demostración? hey ok, tenemos un set up justo aquí vamos, no me dejadme vamos, todos todos ustedes quieren ver esto, ¿verdad? ¿qué dices? bueno, vamos todos la gente quiere verlo venga, venga madre mía el Timmy, ¿cómo está? ¿cómo está, chaval? ¿pero qué cojones va a hacer ahora? ¿se van a atalar el tronco? anda ¿pero si no estás atalando? bueno ¿qué? bueno 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 chaval se ha calmado vale vale, bien, bien ha podido controlarlo impresionante chaval impresionante el final ya me ha encantado ha sido espectacular mira este es el Timmy con la misma cicatriz las botellitas de whisky que íbamos pillando mira como tiene la habitación llena de papeles de lo que ha ido buscando ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿cómo te la deja ahí, eh? el final en plan prepárate prepárate que esto continúa disfrute los這種 de los